¿Por qué hiciste alarde de tus habilidades? No era mi intención, papá. Es que me gustaría hacer pedazos a los chicos como Brad. Lo sé, lo sé. Y no quisiera, solo que... Sí, sí, te entiendo. Puedes hacer cosas asombrosas y a veces sientes que vas a reventar si no lo puedes decir a nadie. ¿No es verdad? Sí. Lo entiendo. Porque cuando tengo el balón sé que puedo hacer touchdown. Eso es verdad. Sin fallar. Sí. Dime, ¿es hacer alarde cuando una persona hace lo que es capaz de hacer? No. ¿Un pájaro hace alarde cuando vuela? No, 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 no. Escúchame. Cuando viniste aquí, pensé que vendrían por ti y te llevarían porque averiguarían lo que hacías. Y eso nos tenía angustiados. Cuando se envejece, uno piensa de otro modo. Tal vez todo se esclarece. Hay una cosa que sí sé, hijo, y es que tú estás aquí por una razón. No sé qué es en realidad, pero cualquiera que sea, tal vez sea para... Bueno, yo no sé. Una cosa sí sé, hijo, y es que no ha sido para hacer touchdowns. Gracias, papá. ¿Y jugamos una carrera? Es broma. ¡Anda! ¡Corre, papá, corre! ¡Vamos, anímate, corre! ¡Corre! ¡Anda! ¡Hola, varón! ¿Cómo estás, muchacho? ¿Me extrañaste? ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Dime la verdad, varón! ¿Me echaste de menos? ¿Me extrañaste? ¡Anda, dime! ¡Jonatan! ¿Jonathan? ¡Jonathan! ¡Madre! ¡Jonathan! 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 ¡Ay, Jonathan!